Otra vez este avión raro tío Bueno, pero vamos a entrar y todo ¿Gatka para dos? Puede valer Gatka para dos Esta partida se gana, ya verás Y pondré el título de Gatka para dos Si siempre estamos fuera de zona tío Oh, eso de allí era Eso de allí es un coche tío Vamos a por él Yo creo que nos da tiempo a lootear las casas de al lado No me jodas Se la han llevado, se la han llevado a unos No me jodas tío Nuestra putísima suerte Para un coche que hay tío Nuestra suerte va a ser ahora que nos van a bombardear Ya ves Yo creo que deberíamos ir juntos por lo menos para morir los dos Y que sea un pleno Claro Porque vamos a llegar a esas casas Y llegamos Y van a estar fuera ya De la fe ¡Gatka para dos! ¡Gatka para dos! ¡Ahí lo has dado! Saltamos juntos Morimos juntos Además, es que te has fijado que ha sido la primera puta explosión, eh La puta primera explosión, pum, en la cabeza Sí, bueno, pero eso es un bug, tendríamos que haber muerto los dos Madre mía